Encuentra nuevo amor, Anna Faris podría haberse ya olvidado del que fuese su marido durante 8 años, el también actor Chris Pratt. La actriz ha sido fotografiada en un local de Malibu con un aparente nuevo novio que forma parte del mundo del espectáculo. Según publica el portal de noticias TMZ, la actriz podría haber encontrado de nuevo el amor con el director de fotografía Michael Barrett, al que conoció durante el rodaje de Overboard. Parece que al igual que le ocurrió con Chris Pratt, Anna se habría enamorado de nuevo de un compañero de rodaje. La nueva pareja fue fotografiada en un local de Malibu donde según los testigos y como publica TMZ, se mostraron muy cariñosos, como si se tratase de una cita amorosa. Recordemos que la separación de Anna y Chris dio mucho de qué hablar en los pasados meses cuando se especuló que la actriz Jennifer Lawrence era la razón de este rompimiento. Pero la información fue descartada porque Lawrence está comprometida con el director de cine Jaron Aronofsky. La pregunta es, ¿Chris estará soltero o ya tiene nueva conquista? Hmm... Música Música CC por Antarctica Films Argentina